Encontramos en este, bueno, ya comenzamos la lectura de este capítulo séptimo del Evangelio de Lucas. Terminamos ya lo que se conoce como el Sermón del Llano para el Evangelio de Lucas. Recordarán ustedes que eso lo encontramos en el capítulo sexto, como les decía, encontramos este sermón, el Sermón del Llano. Después de que Jesús termina este sermón, según el Evangelio de San Lucas, termina, comienza este pasaje. Por eso iniciaba el Evangelio diciéndonos que en aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, terminó el Sermón del Llano, y entonces encontramos, o nos encontramos, con este pasaje de la sanación del Centurión, del Siervo del Centurión. ¿Qué podemos descubrir ahí en ese texto? Algunos elementos que quisiera que pudiéramos meditar, reflexionar. Unos aspectos. El primer aspecto es, este Centurión Romano. Recordemos que muy probablemente es pagano, es un Centurión pagano, pero al mismo tiempo como que es muy, ha llegado a los judíos. ¿Y por qué ha llegado a los judíos? Porque primero les ha construido una sinagoga, y los mismos judíos, porque este Centurión envía a unos emisarios, dice, a unos emisarios judíos, dice, merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo, y nos ha construido una sinagoga. Es decir, es un Romano, un Romano, posiblemente pagano, no sé si se había vuelto prosélito, es decir, se había vuelto judío, pero en principio es un Romano, es un Centurión, es un militar, y es muy cercano, muy cercano a los judíos. Y no solo cercano, sino les ha construido una sinagoga. Y no solo eso. Es un hombre, dirá la impresión, que es muy religioso, piadoso. ¿Y por qué? Ha escuchado hablar de Jesús. Sabe de quién es Jesús. Sabe quién es Jesús. Sabe de la obra de Jesús. Sabe de su palabra. Es decir, lo reconoce. Hay un reconocimiento. ¿Eso es un efecto de qué? ¿De una persona? Que fuera de ser buena, bondadosa, es religiosa. Ha escuchado hablar de Jesús. Y por eso envía a emisarios. Sabe que Jesús puede sanarle al ciervo. Sabe de él. Es decir, tiene su fe puesta, ¿quién? En Jesús. En lo que él puede hacer. Entonces, y es curioso. Tanto así que al final el buen Jesús va a decir, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Es decir, es un hombre religioso, bueno y religioso. Un hombre bueno y religioso. Bien. Segundo aspecto. Y lo que les decía ahorita, reconoce quién es Jesús. Dios sabe quién es Jesús. Y él mismo lo dice, ¿no? Él ni siquiera va ahí, sino que manda unos enviados. Y le dice, Señor, no te molesten. No soy yo quien para que entre bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir y de presentar. Dile la palabra en mi que hago que abrazan. Porque yo también vivo bajo disciplina. Y tengo soldados a mis órdenes. Le digo uno ve y va. Al otro ve y viene. A mi que hago hace esto y lo hace. Es decir, es un hombre que reconoce la grandeza de Jesús. Es un hombre que conoce que por encima de él, a pesar de que tiene un rango, por encima de él está quién? La persona de Jesús. Yo creo que para eso se requiere también humildad. Humildad. Para reconocer la persona de Jesús. Y tercero, no solo reconoce la persona de Jesús, sino confía en la palabra de Jesús. Por eso dice, di lo solo de palabra y mi criado queda la sal. No solo reconoce que por encima de él está la persona de Jesús, sino confía en la palabra de Jesús. Confía en la palabra de Jesús. Espera en esa palabra de Jesús. Y yo creo que esta es una gran muestra para nosotros. El texto de hoy. Y porque una gran muestra para nosotros. Claro que ustedes no, por supuesto. Ni los oyentes de la emisora. No, no, no. Jamás, por favor. Nosotros los seres humanos, a veces desde nuestros puestos, todo ser humano maneja un grado de poder. Todo ser humano. Todos tenemos un grado de poder. Y desde nuestros grados de poder, a veces se nos olvida quienes somos. Y al olvidarse quienes somos, nos creemos a veces tan autosuficientes. A veces perdemos la posibilidad de construir la vida con el otro. Y entonces, cuando perdemos esa posibilidad, podemos tener la tendencia, ¿a qué? A explotar o a dominar a los otros. Y, como algunas veces se lo he dicho, y si no se lo digo, los mismos que uno se encuentra subiendo, serán los mismos que uno se encontrará cuando esté bajando. Así de sencillo. Y esa es la realidad. Se nos olvida a veces. A veces se nos olvida a los seres humanos que somos finitos. Y nos creemos, señores, absolutos. Desde el poder, o desde la riqueza, desde lo que presentamos. Se nos olvida. Y yo creo que esta muestra de este hombre es para nosotros. Como les digo, todos tenemos un grado de poder. Y desde donde estamos, ustedes y yo, ¿cómo reconocemos a la persona de Jesús? Cómo nuestras estructuras internas nos hacen a nosotros ser hombres y mujeres buenos. Y no solo hombres y mujeres buenos, sino seres humanos que tienen la capacidad de reconocer que por encima de uno está el Señor. Y que ahí es donde ustedes y yo deberíamos poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, ahí, en esa persona, en la persona de Jesús. Necesitamos hoy eso. Necesitar que el ser humano deje de ser tan soberbio. Y Señor de absoluto de la creación. Mira, a nosotros nos ha... Eh... Unnubilado, nos ha ensejecido el tener el poder. O sea, eso ha hecho del ser humano que olvide lo que es él. Y por eso hemos hecho del planeta lo que hemos hecho. Y por eso hemos hecho del otro ser humano lo que hemos hecho. Y destruimos y arrasamos y destruimos y arrasamos 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 por encima del que sea para quedarnos con el poder. Y se nos olvida que por encima de nosotros está el Señor. Y tarde o que temprano, un día tendremos que irle a entregar cuentas al Señor. Se nos olvida que somos finitos. Pues que el Señor nos ayude. A ustedes y a mí. Primero, como le decía, a reconocernos profundamente humanos. Finitos. Finitos. Que estamos llamados a qué? A reconocer al Señor. Que está por encima de nosotros. Y a obrar, por tanto, en consecuencia. Que nuestro hogar esté en sintonía con el querer de Dios. Porque no podemos seguir como estamos. No podemos. Nosotros los seres humanos no podemos seguir en esa sintonía. Por unos cuantos pesos cogemos y hacemos minería ilegal. Y por hacer minería ilegal arrasamos la selva. Y destruimos la selva. Y la pregunta es. ¿Y qué va a heredar las nuevas generaciones? ¿Qué planeta le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Y como alguna vez ustedes me escucharon decir. ¿Y qué generaciones le vamos a dejar a los próximos años? ¿Qué clase de seres humanos estamos formando en este país? ¿Qué clase de seres humanos estamos formando? ¿Qué clase de seres humanos estamos formando? Hoy es para pensar sobre eso. La búsqueda del éxito por el éxito por el éxito mismo. ¿O estamos formando seres sensibles, cristianos, humanos, espirituales? ¿Cómo lo estamos formando? ¿Cómo lo estamos formando? ¿Más resentidos que nosotros? ¿Más violentos que nosotros? Con una inversión de valores terribles. ¿Cómo estamos formando? Pidámosle al Señor que nos ayude a que seamos conscientes y reconozcamos la presencia de Dios cada vez más en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Regálanos un corazón sencillo. Destierra en nuestro corazón la soberbia, el resentimiento, el odio, la búsqueda de poder. Señor Jesucristo, que podamos ser cada vez más instrumentos de tu amor. Cada vez más humildes y sencillos ante ti. Confiados en ti y esperando siempre en ti. Colocamos en tus manos este día, esta semana, estas jornadas. Bendícenos, ilumínanos con la fuerza de tu espíritu. Danos sabiduría en el lograr, en el actuar. Que sea tu amor y tu misericordia. Que sea tu paz que nos acompañe siempre. Guárdanos de todo mal y peligro. Confiamos en ti y esperamos siempre en ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!